Música ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa que tiene como finalidad que puedas, por supuesto, cumplir el sueño de la casa propia. Junto a Marjorie Cooper les mostraremos distintos proyectos para que esa decisión tan importante sea más fácil. Te recuerdo que nos puedes seguir a través de nuestra página web, por supuesto durante toda la semana en nuestras redes sociales y la invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Te recuerdo que Pabellón de la Construcción cuenta con el auspicio de Casa Santa María. Visita su sala de ventas ubicada en la carretera Panamericana Sur, kilómetro 23, NOS San Bernardo. Ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Y le damos la más cordial bienvenida a Parcelas Casa Grande, nuestro nuevo auspiciador del Pabellón de la Construcción. Realiza una inversión inteligente y vive momentos de excelencia. En solo 40 cheques de 299.990 pesos. Sin pie, sin intereses, sin comisiones, sin letra chica. Parcelas de media hectárea, rol independiente, la mejor inversión, buena conectividad cerca del mar y carretera. Y además, que tiene una alta plusvalía. También les recuerdo que Pabellón de la Construcción cuenta con el auspicio de Casa Los Robles, del Grupo Los Robles, que te invitan a conocer cada una de sus casas modulares para que puedas instalarla en cualquier región del país, de manera rápida y segura. Visítanos en la comuna de San Bernardo, en la caletera Jorge, Alessandri Poniente, en el kilómetro 24, por supuesto. Encuentra la innovación en diseño y servicio en Casa Los Robles, de Grupo Los Robles. Estén muy atentos y pónganse cómodos, porque aquí comienza Pabellón de la Construcción. Tu mejor experiencia inmobiliaria. Queridos televidentes, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la más amplia oferta inmobiliaria. Les mostramos casas y departamentos en Santiago y en el resto de nuestro país. Y por supuesto, si hay algún proyecto que te pareció más atractivo, bueno, te puedes ingresar a nuestra página web y ver todos los detalles. No te olvides que puedes repasar también cada proyecto en nuestra página web, seguirnos en nuestras redes sociales durante toda la semana y si quieres también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, que está muy bueno. Pabellón de la Construcción, te recuerdo que está auspiciado por Casa Santa María. Visita su sala de ventas ubicada en la carretera Panamericana Sur, kilómetro 23, no San Bernardo. Ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Y recuerda también que nos está acompañando Parcelas Casa Grande, nuestro nuevo auspiciador. Realiza una inversión inteligente y vive momentos de excelencia. En solo 40 cheques de 299.990 pesos, sin pies, sin intereses, sin comisiones y sin letra chica. Parcelas de media hectárea, rol independiente. La mejor inversión, buena conectividad, cerca del mar y carretera. Y por supuesto, una alta plusvalía. También te recuerdo que Pabellón de la Construcción cuenta con el auspicio de Casa Los Robles, de Grupo Los Robles. Quienes te invitan a conocer cada una de sus casas modulares para que puedas instalarla en cualquier región del país, de manera rápida y segura. Visítanos en la comuna de San Bernardo, en la caletera Sur, kilómetro 24, por la caletera Jorge Alessandri Poniente. Encuentra la innovación en diseño y servicio en Casa Los Robles, de Grupo Los Robles. Luego de esta invitación, los dejamos, por supuesto, invitados para que nos reencontremos la próxima semana, para que tengan durante todo este tiempo la posibilidad de poder elegir tranquilamente. Somos Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!